Llegó la mujer del futuro. Ahora sí. Hola mujeres, ¿cómo están? Llegó la mujer del futuro. Estamos aquí en Latino Radio TV, donde vamos a trabajar este reto de 45 días que se llama No entiendo a los hombres, mi cerebro es diferente. Y vamos a ver qué tan diferente es el cerebro del hombre y de la mujer. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué vergüenza! Empecé el programa con una tos. Con una tos muy, muy fea, me disculpan. Me disculpan esta tos. Disculpenme. Pero estamos en época de invierno acá en Estados Unidos y pues lastimosamente no estuve libre de esa gripa. Ayer me enfermé. Ayer estuve enferma. Mucha gripa, mucha tos y pues empecé el programa de radio con una bella y hermosa tos. Así que mil disculpas para los que escucharon la voz. Bueno, vamos a hablar. Estamos en un reto de 45 días y este reto se llama No entiendo a los hombres, mi cerebro es diferente. Y hoy vamos a enfocarnos en un tema que me gusta mucho y es, el tema es el tener visión, el tener metas y el tener propósitos te da la motivación necesaria para poder vivir. Pero obviamente las metas de los hombres y las metas de las mujeres, obviamente, como tenemos un cerebro diferente, son diferentes. Y hoy vamos a aprender muchas cosas con respecto a cuáles son esas metas y cómo los hombres tienen una manera de pensar y nosotras otras. Y por eso es que se nos hace tan complicado, digamos, el entender esa parte. Hola Raiza, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Raiza. Qué bueno que estés por acá. Bueno, vamos por partes. Me gustaría, como el programa de radio es cada ocho días, entonces me gustaría hacerles un pequeñito resumen de lo que hemos visto en estos ocho días del reto de 45 días para ponerlos al tanto y hablar antes de enfocarnos en las metas y en los propósitos, hablarles de algunas diferencias que hemos aprendido en este reto de 45 días con María Imelda de No entiendo a los hombres, mi cerebro es diferente. Entonces vamos a trabajar, voy a hacer un pequeño resumen para... ¡Ay, tan linda Ana María! Gracias, thank you, tan linda Ana María. I love you, Ana María. Como me ayudas. Estaba ya pensando en el... pasar esto, esta información, pero... Dios mío, ¿por qué será? Ay, entonces vamos a trabajar en este... en este programa. Qué pena, pero es que las interrupciones son parte de la vida y acabo de tener una pequeña interrupción, pero bueno, ya he aprendido, he aprendido a vivir con interrupciones. Bueno, dijimos que vamos a hacer un resumen. Voy a hacer un resumen de las diferencias entre el hombre y la mujer. Y nos vamos a centrar... y nos vamos a centrar en el tema de hoy, que son las metas. Deme un segundito, que es que esto... Dios mío, bendito a mi Dios. No. Que me entran llamadas y me dirían, María Imelda, ¿y por qué no cierra el teléfono? ¿Por qué no? No lo cierro, ¿por qué no? Ok, vamos a mirar. Hay una diferencia entre hombres y mujeres. Por ejemplo, la mujer, habíamos hablado que tiene un gen que se llama la rhodoxina, y la mujer es capaz de mirar el color rojo, que es esta camiseta que tengo hoy, roja, y es capaz de mirarla. También aprendimos que las mujeres tienen un 30% más de sensibilidad en la caricia, en las caricias, y en lo sensible que son. Son más sensibles, son 30% más que los hombres. En el gusto, en los sabores, a la mujer le gusta más el dulce que al hombre. Habíamos visto que de un 10 a un 15%, la mujer es más sensible. Y habíamos visto algo muy importante, y era que el olfato, el complejo mayor de histocompatibilidad, esa era la palabra que yo les debía, complejo mayor de histocompatibilidad, es más alto en la mujer, es un gen proteínico que tiene la mujer, y la mujer, era una pregunta que habíamos dicho, y era, ¿quién escoge al hombre? ¿Quién escoge la pareja, el hombre o la mujer? ¿Quién escoge la pareja? A ver, ¿quién escoge la pareja, el hombre o la mujer? Esa era una buena pregunta. Entonces, voy a dejarles esa pregunta, me dicen desde dónde nos están viendo, y vamos a dejar esa preguntita ahí. Listo, listo. También vimos que para la mujer, a nivel cerebral, a nivel bioquímico, la mujer a nivel, digamos, biológico, también nosotras, las mujeres, el nivel, digamos, la vida reproductiva es hasta los 50 que llega a la menopausia. Cuando ya llega la menopausia, pues ya nosotras no somos reproductivas, ya no tenemos una reproducción, ya no podemos tener hijos. En cambio, los hombres pueden tener hijos hasta la edad de 75 años biológicamente, lo que hace que nosotros vivamos y veamos la vida de una manera diferente. Entonces, ahí, en el caso de las metas, en el caso de los propósitos, ahí ya empezamos a ver una diferencia. ¿Por qué? Porque las mujeres biológicamente tenemos menos plazo que los hombres. Y solamente a nivel biológico, por el hecho de tener menos plazo, nos hace vivir más preocupadas de largo plazo que el hombre. Porque el hombre, en su biología, tiene mucho, y no lo digo yo, esto lo dicen a nivel de neurociencia, lo que pasa es que leo mucho, y investigo mucho, y he estado estudiando cómo el hombre, al tener, digamos, esa parte biológica en la etapa reproductiva, tiene mucho tiempo. Entonces, él no madura tan rápido como nosotras maduramos, y a nivel de metas y a nivel de propósitos, la mujer busca más estabilidad, busca metas donde le den como cierta tranquilidad a largo plazo. En cambio, al hombre no le interesa ese largo plazo porque, pues, biológicamente él no está con esa necesidad. Nosotras mujeres sí tenemos la necesidad de largo plazo. Y eso a mí me encantó, la verdad, me gustó mucho entender esa diferencia. Dice yo, ah, con razón, con razón, nosotras somos más, más como, como más largo plazo, queremos más estabilidad porque nosotras somos las que vamos a tener los hijos, nosotras somos las que vamos a cuidar los hijos, entonces nosotros queremos tener la inversión que vamos a hacer, la decisión la tomamos desde una perspectiva distinta a la del hombre. Y yo no había analizado eso. Yo no sé, mujeres, si ustedes habían mirado esa parte. Y obviamente las metas, los propósitos, el tener visión, el tener metas y tener propósitos es diferente para el hombre como para la mujer. Entonces la pregunta es, bueno, Marimelda, y a la hora de nosotros hacer metas como mujeres que somos, ¿cómo involucramos al hombre? ¿Cómo hacemos? ¿Y cómo hacemos para hacer metas juntos? Si biológicamente el hombre no tiene tanta, tanta intención de tener estabilidad. El hombre no tiene esa necesidad de la estabilidad, nosotras sí. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer? Esa es una buena pregunta. ¿Ustedes no se han preguntado eso, mujeres? A ver, me gustaría que me escribieran. ¿Qué han aprendido hasta este momento? Porque estamos haciendo un resumen. ¿Qué han aprendido hasta este momento? Entre, no entiendo a los hombres, mi cerebro es diferente. Ahora, vamos a enfocarnos en las metas. Entonces, el título del programa de hoy se llama Tener visión, metas y propósitos te da motivación para vivir mejor. Pero, ¿cómo vamos a hacer si el hombre planea de una manera diferente a la mía? Y cuando yo tengo una pareja, ¿cómo hago para involucrarlo dentro de mis metas? Y esa es la llamada número uno, que es la de mi papá. Entonces, esa es la diferencia, esa es la diferencia que nosotros tenemos que evaluar. Vamos a hacer metas. Ok, vamos a hacer metas. Vamos a planear el año. Pero nosotras, las mujeres, planeamos de una manera diferente a la del hombre. Porque el cerebro del hombre es diferente al de la mujer. Y entonces, primero, antes de hacer las metas, me gustaría decirte cuál es la diferencia entre la forma de pensar del hombre y de la mujer, para que cuando los dos se sienten a hacer metas, no tengamos el conflicto que va a ocurrir. Y entonces después decimos, no, ¿sabe qué? Yo no voy a hacer ninguna metas con usted, porque con usted no se puede, con usted es muy difícil hacer metas. Y ya lo que nosotros hacemos es que nos ponemos a pelear, pero ya nos dimos cuenta que el peor retraso de la humanidad es la ignorancia. No hay un sufrimiento más grande que la ignorancia. Entonces la pregunta, ¿pare de sufrir? ¿Y cómo sufro? Educándome, aprendiendo biológicamente, neurobiológicamente, a nivel neuroquímico, a nivel cerebral, cómo es que piensa el hombre y cómo piensa la mujer, y cómo tiene la estructura su cerebro, y de esa manera, entonces, usted va a parar de sufrir. Aquí nos estamos educando y adquiriendo herramientas para hacer un proceso individual y personal. Aquí no estamos dando pociones para que el hombre se enamore de usted, no, al contrario, le estamos diciendo, vea, es que él piensa de esta manera, y entienda que él es diferente a usted, y que los dos son un complemento. Y como vamos a hacer metas para este año, entonces, ¿cómo es que piensa el hombre y cómo piensa la mujer para ponernos de acuerdo? Oiga, niña, es para ponerse de acuerdo, no para pelear. Exactamente, pelear o hacer cosas cada uno por su lado. Ah, no, entonces haga usted lo que quiera y yo lo que quiera. Y ya en el 2020 se separaron. Porque él se fue por allá y ella se fue por allá porque no se pudieron entender. Y después decimos que nos están haciendo brujería, que eso fue que nos quisieron separar porque nos tenían envidia. Muchachas, muchachas, por favor, yo quisiera decirles a ustedes, yo soy la mujer del futuro, pero yo no leo el futuro. No es que lea la bola de cristal ni leo cartas, yo no sé nada de eso. Yo creo que hay un concepto errado. Yo soy la mujer del futuro, pero yo no leo su futuro. No lo leo. Yo lo que hago es que nosotras estudiamos y hacemos metas y planeamos. Es diferente leer el futuro, hacer metas, hacer objetivos y a tener visión. Es muy distinto. Porque si yo hago metas y yo tengo una visión hacia el futuro, yo sí puedo ver el futuro, pero de una manera diferente. Y entonces no manejamos brujerías. Aquí no, esto no es de brujería, esto no es de pociones, esto no es de nada. ¿Cómo hago para que el hombre se quede conmigo? Eso yo no lo manejo, ni lo sé, no tengo idea, no sé cómo. Pero sí sé que si yo estudio, que si yo aprendo, que si yo me educo, voy a tener más responsabilidad y voy a tener un 100% de responsabilidad de mi vida. Y ese otro tema no lo manejo yo, así que de una vez me voy quitando esa parte que me corresponde. Listo. Bueno, Maribelta, ¿cómo vamos a hacer entonces? Bueno, vamos a planear. Listo. ¿Qué es lo que has aprendido hasta ahora? Bueno, hemos aprendido que el hombre no mira los colores bien, que la mujer tiene un gen que se llama rhodoxina, que la mujer tiene más sensibilidad en la lengua, un 30% más. Hemos aprendido que el hombre, que la mujer es más sensible, por eso las mujeres nos gustan más las caricias, más la tranquilidad. que nosotras había hecho una pregunta, ¿quién escoge a la pareja, el hombre o la mujer? Entonces, ¿la respuesta cuál fue? ¿Cuál fue la respuesta, muchachas? ¿Quién escoge a la pareja, el hombre o la mujer? El hombre, necesito que me respondan, el hombre o la mujer. ¿Y si es la mujer, por qué? ¿Y si es la mujer, por qué? Aprendan, muchachas. Aprendan. ¿Sabe cómo se quita la brujería? Aprendiendo, educándose. Mientras más educado usted sea, menos brujería maneja, porque aprende biológicamente a entender las cosas, y nadie la está separando de nadie. Lo que pasa es que usted, al entender y al saber cómo funciona el cerebro del otro, entonces, dice... Ya entendí. Ahora sí, ya le voy entendiendo. Entonces, el olfato. La mujer tiene algo que se llama complejo mayor, lo voy a escribir, complejo mayor de histocompatibilidad. Es una proteína que identifica el olor. Es para poder saber si ese hombre, si ese macho con el que va a reproducir a nivel biológico va a tener hijos, son compatibles los genes. Entonces, ella lo escoge por el olor. Él la escoge por la vista. Él la escoge por la vista. Él la escoge por los ojos, por los pechos, por la nalga. Y ella lo va y lo huele y dice, este me gusta. Listo. Ahí está ese nivel, digamos, de genes. Listo. Entonces, vamos aprendiendo. Resulta que la etapa reproductiva de la mujer, la etapa, etapa, re-pro-du-tiva de la mujer, es hasta qué años, más o menos, 50, no sé, yo ya la acabé. Yo estoy en la etapa de la menopausia. Mi esposo, no, mi esposo, los hombres, los hombres, los hombres, tienen una etapa, etapa reproductiva hasta más o menos los 75 años. Y eso, María Imelda, ¿para qué me sirve a mí entender eso? Cuando usted dice, a mí me están haciendo brujería por envidia. Pero, muchacha, por Dios, ¿no ve que es que él se enamoró de usted cuando usted se ponía bella y hermosa, divina, y lo miraba sensual? Y ahorita usted ya no se arregla ni se viste, ni se pone hermosa. Ya el enamoramiento pasó. El enamoramiento dura tres años máximo, cuatro biológicamente. Ya después lo que toca es tomar decisiones. Si esta es la mujer que yo quiero para el resto de mi vida, y es una decisión, pero no es que haya intermedios de por... Dios mío, ilumíname, Señor. Ilumíname, Señor. Ayúdame. Es que el primero, es que el primero me miraba muy lindo, y ahora ya no me mira. Claro, mi amor, porque es que primero él se enamoró de usted porque usted estaba más joven. Ahora ya usted ya está en otra época de su vida, y ya neurobiológicamente ya no se generan los mismos bioquímicos que se generaban antes. Entonces cambió las cosas. Ahora, cuando los dos nos educamos, y él entiende que yo estoy en la etapa de la menopausia, que pierdo progesterona... Ay, mija, es que nos tenemos que educar, definitivamente. ¿Qué pasa en la etapa de la menopausia? Hay menos progesterona. ¿Y qué pasa en los hombres, a la edad de los hombres? ¿Qué producen los hombres? Producen testosterona. Y nada más saber que nosotras producimos una sustancia que se llama progesterona y ellos testosterona, nada más. Eso hace diferencia a nivel de metas, a nivel de objetivos y a nivel de visión. Nada más saber que la etapa reproductiva de las mujeres de 50 años y el hombre de 75, mujeres entre los hombres y las mujeres, tenemos una diferencia abismal, 25 años. O sea, Dios mío, ilúmíname, Señor, gracias a Dios a los neurocientíficos que están estudiando cómo funciona el cerebro de la mujer, a ver si nosotras podemos algún día... ¡Qué diferencia tan grande! Imagínense que ya aquí, si ya voy a empezar a decirles. Imagínense que nada más el hecho de que el hombre tiene más altos grados, más cantidad de testosterona, escribe esa palabra, testosterona, lo hace de por sí ser más agresivo, más impulsivo. Y él no quiere cosas a largo plazo. Y nosotras somos, ¡ay! Quisiera un nido de amor para la eternidad. Y uno quisiera sacar ahí al hombre la palabra te amo para la eternidad, porque nosotras sabemos biológicamente que somos las que cuidamos los bebés. Nosotros sabemos biológicamente que si usted tuvo un bebé, a usted le toca estabilidad. El hombre no sabe eso biológicamente. Entonces la mujer cuando planea, planea diferente al hombre. Nada más por esa medio bobadita de que nosotros sabemos que a la edad de los 50 ya debemos de tener nuestros hijos, ya debimos de haber hecho un hogar, ya debemos de haber tenido una estabilidad. En cambio el hombre no, porque a ellos les queda otros 25 años diferente. Y ellos en su mente tienen mucha más, como les dijera, es como tienen más tiempo. Nosotras no. Entonces a nivel biológico, nosotras cuando tomamos decisiones evaluamos tres cosas. Los hombres no lo evalúan. Muchachas, necesito saber si hasta aquí, cómo vamos. Llegó Luisa desde Colombia. Muchachas, ¿desde dónde nos ven? Bueno, mujeres, me siento que estoy hablando sola, necesito respuestas. Imagínense que la mujer, cuando va a planear, planea y toma las decisiones. A ver, primero antes de decirles eso. Cuando nosotros tomamos decisiones, involucramos un área del cerebro que se llama sistema de recompensa cerebral. Todos los hombres y las mujeres tenemos un sistema de recompensa y eso libera una sustancia que se llama dopamina. Entonces, nosotras, cuando vamos a tomar decisiones, evaluamos tres cosas. ¿Usted quiere saber cuáles son esas tres cosas? Cuando vamos a planear, oiga, escúcheme, cuando vamos a planear, evaluamos tres cosas. ¿Usted quiere saber cuáles son? Pero me leo, pero escríbame, sí, Maribel, la queremos saber esas tres cosas y si no, yo ya terminé el programa porque ya les di las diferencias y y ya, y ya me retiro. Yo quisiera que me dijeran, no, Maribel, por favor. Bueno, ¿qué evaluamos nosotros? Primero, nosotros evaluamos la estabilidad. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer metas. Vamos a hacer metas en el año, en el año 2020. ¿Qué evaluamos? Primero, estabilidad. ¿Por qué? Porque nosotras somos las que cuidamos los hijos, porque si usted va a tener hijos, usted sabe que usted no puede estar para arriba y para abajo moviéndose de casa en casa. No, las mujeres queremos estabilidad. y antes de decidir si elegimos o no este hombre, estamos mirando. A nosotros no nos interesa tanto un hombre si es bonito o es feo, porque nosotros no decidimos con los ojos. Puede ser feo, puede ser greñudo, puede ser gordo, pero si el hombre le brinda estabilidad, ella dice, con este me puedo quedar porque me va a dar una estabilidad. Porque si yo pienso tener un hijo, ¿qué es lo primero que una mujer necesita para tener un hijo? Estabilidad. Eso es lo primero que ella necesita para tener un hijo. Y si no, póngase en ustedes en el caso, ¿yo qué necesito? Tener un hogar. Estabilidad. Lo primero es estabilidad. Tener un hogar. Nosotras las mujeres siempre buscamos un hogar. Es que así, eso es a nivel inconsciente, muchachas. Bueno, ¿y este hombre qué me va a brindar? ¿Este hombre me va a brindar un hogar? ¿O es un hombre que está para arriba y para abajo con una y con la otra? No, yo necesito estabilidad. Si van a invertir, ¿qué necesito? No, yo necesito estabilidad porque si yo quedo en embarazo, entonces, ¿cómo voy a cuidar el hijo? Y siempre, biológicamente, estamos pensando en esa etapa reproductiva. Entonces, las metas, la visión del hombre y de la mujer es diferente porque obviamente nosotras tenemos unas responsabilidades distintas también a los hombres. Esa es una que tenemos que mirar. Ok, por aquí me están hablando. Estabilidad. ¿Qué evaluamos? Vamos a hacer metas. Ok. ¿Qué otra cosa nosotros evaluamos en el momento de... El hombre. El hombre es más agresivo. El hombre... Esperen un momento. El hombre... Nosotros miramos estabilidad. Segundo, ¿qué miramos? Miramos siempre el largo plazo. Muchachas, nosotras somos... Es que me da risa porque uno se consiguió novias, ay, para siempre. Uno quisiera que el para siempre le rumbara. Uno quisiera que el para siempre estuviera ahí, pero resulta que el hombre no. El hombre es a corto plazo. ¿Cómo le parece la media corto plazo? Nosotras siempre queremos el largo plazo y el hombre de por sí quiere el corto plazo. ¿Y por qué? Porque la cantidad de testosterona en el hombre lo convierte en menos cognitivo. No lo digo yo, lo dice la neurociencia y lo dicen los estudios neurobiológicos. entonces el hombre está más dado a gastar más dinero, a tomar decisiones que sean más agresivas. Nosotras no. Y eso nos da una diferencia abismal en las metas. Por eso el hombre cuando usted le dice amor mío, yo no sé si ustedes han hecho el ejercicio cuando le dicen al esposo amor mío vamos a hacer las metas, cuéntenme Luisa qué le ha dicho su esposo. Cuéntenme Ana María qué le ha dicho su esposo cuando usted le dice amor mío vamos a hacer las metas, el hombre la mira y dice pero metas, esta me va a embarcar un año más con ella. Nos corren, no, no quieren saber, no, ellos no quieren saber, no quieren, no quieren saber. esta lo que me está diciendo es que para el próximo año va a tener estabilidad emocional y nosotros con ganas de estar para arriba y para abajo porque ellos todavía no están en ese grado, ellos tienen más agresividad y más riesgo. ¿Y cuál es la otra? Dijimos que eran cuantas cosas, se me olvidó, ay, muchachas me ayudan, a ver, qué es lo que estábamos trabajando, se me olvidó, primero, la mujer que quiere, a ver si me lo ayudan a escribir, primero, ¿qué quiere la mujer? Estabilidad. Segundo, ¿qué quiere la mujer? Largo, 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 plazo, nosotras siempre queremos tener las cosas a largo plazo, que haya menos movimiento, ¿y cuál es la otra, mujeres? Se me olvidó la otra, se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó, a ver si me la dicen o fue que no la dije, miren, eh, espera que es que estoy leyendo aquí, la mujer, la mujer siempre, el otro, el otro, el tercero es que la mujer es más afectiva, 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 y es más, ay, ¿cómo es que se llama cuando es más, hace más conexiones neuronales, y es más empática, empática, el hombre es más, como más, no tiene tanta empatía, no tiene tanta, como ese, ese, ese corazón, digámoslo así, nosotras, las mujeres, tenemos más corazón, a nosotras, por ejemplo, a los hombres, y eso también es muy cultural, mujeres, a los hombres, cuando lloraban, les decían, no lloren, que usted es un hombre, eso es como cultural, en cambio, a nosotras hay que pensar, se está llorando, es más tiernita, es más, es más, le duele más las cosas de los demás, el hombre, en ese sentido, es un poquito más frío, bueno, Marimelda, y entonces eso, ¿para qué nos sirve? Mi amor, le sirve para muchísimo, usted sabe, que cuando nosotros tenemos esa claridad, en esa diferencia entre el hombre y la mujer, mire, tanto es, es que no, me gustaría que me escribieran, gracias Ana María por escribirme, no le tanta import, no le pone tanta importancia a las pequeñeces, el hombre no le pone importancia a lo pequeño, es que es como, es que él no entiende, él no entiende, es que él no entiende, es como pedirle manzanas a un árbol de plátano, nosotras las mujeres, ¿qué hacemos? Pidiéndole manzanas a un árbol de plátano, el hombre no entiende esa sensibilidad, el hombre no entiende, el hombre no entiende esa sensibilidad, entonces, ¿para qué nos sirve? Listo, ustedes vamos a mirar, lo que son los objetivos, la visión, las metas y los propósitos son diferentes, tanto en el hombre como en la mujer, el hombre mira a corto plazo, la mujer mira como, a largo plazo, ahí ya hay un primer choque, nosotras tenemos una etapa reproductiva menor que la del hombre, ahí ya hay otro choque, nosotras nos gusta más la estabilidad, el hombre todavía, como tiene biológicamente más años, más tiempo, a lo que le interesa tanto planear a corto, a largo plazo, tenemos unas diferencias, entonces uno dice, bueno, y uno como entonces hizo para estar en embarazo, para tener hijos, la mujer se embarazó y el hombre dice, oh my God, qué encartada, por eso es que hay tantas mujeres que quedan en embarazo y se quedan solas, porque el hombre lo que le dio fue susto, y dice, y ahora qué encartada, esta muchacha, ya con un muchachito, allá le toca cargarlo nueve meses, a ellos no les toca cargar nada, mi amor, si vio las diferencias tan grandes, la mujer, para quedar en embarazo, tiene que pensar, y ahora qué hago yo económicamente, si yo en embarazo no puedo trabajar, ya la mujer, cuando empieza a trabajar, cuando empieza a tener hijos, hay un estudio, hay un programa, en la radio, en la televisión, en Netflix, que habla de la mujer, y a diferencia del hombre, imagínense que la mujer, nosotras podemos ser muy profesionales, nosotras podemos saber mucho, pero cuando tenemos hijos, las prioridades cambian, y entonces para nosotros, es más importante, ya no tener éxito profesional, sino tener éxito como mamás, y hay una diferencia, entre el crecimiento ejecutivo del hombre, y el de la mujer, entonces el hombre, ya no se preocupa, por el hogar, porque se quedó la mujer en el hogar, y el hombre crece a nivel, ejecutivo, a nivel de ingresos, crece la empresa, pero por qué, porque la mujer se quedó, a cargo de los hijos, pero cuando ya, se separan, el hombre dice, que todo fue de él, que la empresa no fue de ella, y resulta que eso es mentira, porque la mujer, se hizo cargo de los hijos, para que él pudiera salir adelante, muchachas, esto es muy, esto es muy delicado, ay, pero mi papá, papá estoy, Dios mío, ilumíname señor, él, él, yo estoy en la radio, y él hablando de marranas, queda en la radio, oiga, señor, ayúdame, ilumíname señor, hola Emelia, ¿cómo estás? a ver, ¿dónde voy por acá? iba a leer, muchachas, cuéntenme, qué han aprendido hasta hoy, yo he aprendido muchísimo, con este reto, oh my God, ustedes no saben, lo que he aprendido, bueno, voy a leer, lo que escribieron, por aquí, Ana María dice, no le ponen tanta importancia a escribirlas, no, porque ellos no son de detalle, nosotras sí, imagínense que, bueno, ahí viene el chisme, ¿quieren chisme? ya, va el chisme, chisme con que María Imelda, porque yo quería, que mi esposo se sentara conmigo, a planear el año, a hacer los pajaritos, a dibujar en la playa, en la piscina, es que nosotras somos peliculeras muchachas, y el hombre, ay muchachas, nosotras tenemos para que, para sufrir muchísimo, no le ponen tanta importancia a escribirlas, exactamente, el hombre, no le pone importancia a escribirlas, no le pone importancia a escribirlas, en cambio, nosotras, hacemos las florecitas, el pajarito, la playa, ponemos la, la, dibujamos la, ¿cómo es que se llama? donde hay los cocos, la palmera, hasta nos ponemos el vestido de baño, nos imaginamos todo eso, y el hombre es como, oh my God, oh my God, así es, Ana María total, hola Emilia, hola Emilia, ¿cómo estás? qué gusto saludarte, él dice, que es más hacer que decir, exactamente, el hombre, habla menos, ah, esa fue algo que se me olvidó, el hombre tiene 15 mil palabras al día, la mujer tiene 32 mil, entonces, nosotras las mujeres estamos dadas a hablar más, porque nos imaginamos allá en la playa con el arbolito, y entonces las aves, y nosotros armamos una historia, el hombre no, el hombre sabe que va para Santa Marta, en noviembre, ya, no le hable más, pero nosotras, si queremos saber, si el hotel, queda al frente, de, del mar, si la habitación, cuando usted abre la ventana, y corre, la cortina, vista al mar, pregúntele a ver, a ver a su esposo, si le interesa eso, no, él sabe que va de vacaciones, por ejemplo, un decir, yo decirle a mi papá, papá, vamos de vacaciones, no, para que le va a contar usted, qué detalles, qué vamos a comer, vamos a comer en buffet, o vamos a comer en restaurante, él mira, en cualquier parte comemos, pues, el hombre no es así como con el detallito, en cambio, nosotras, muchachas, es que, con razón, no encontramos con quién planear, no encontramos con, exactamente, los hombres no son tan imaginativos, porque ellos, la corteza, esta, esta área, derecha, cómo se llama, el hemisferio derecho, que es el hemisferio creativo, ellos son prácticos, simples, se me había olvidado decir esa pequeñita bobada, ellos son simples, prácticos, qué tipo de habitación, vamos a hacer visión, metas, y planes para el año 2020, nosotras que estamos pensando en llevar la cámara fotográfica, para tomarnos la foto, los cuatro juntos, los dos niños, con él, y queremos tomarnos fotos antes de la comida, medio comida, y, ay, y la foto, que se vea todo el fondo, por favor, y así, y asá, y el hombre dice, ay, no, pero si ya no nos tomamos 20 fotos, en la misma parte, sí, pero esa fue ayer, pero, ¿para qué tanta foto? Ellos, ellos más bien quieren irse a montar por allá en esas cosas de alto riesgo, y nosotras, no, no, definitivamente, son prácticos, exactamente, el hombre es práctico, entonces, planear, tener metas, y tener visión, con un hombre, y sentar, y nosotras, creemos que los vamos a sentar, y que los vamos a poner, entonces, usted haga la, la, la palmerita, y yo hago el pajarito, mujeres, usted sabe que eso no va a funcionar, usted es la que se va a encargar de los detalles, él, él se va a encargar de otras cosas, usted se va a encargar, es que eso es mi charro, bueno, cuéntenme, escríbanme, qué han aprendido hasta, hasta ahora, miren, les voy a decir una cosa, las metas, la visión, y el detalle es el siguiente, mujeres, que si nosotros, no entendemos, esta parte, de la visión, y de las metas, y la diferencia, entre el hombre, y la mujer, lo que vamos a tener, es conflictos, desde ya, en el año 2020, y después, como no nos educamos, como no aprendemos, como no nos dedicamos tiempo, en planear, y en aprender, y en conocer, la diferencia, entre el hombre y la mujer, pensamos, que los, que nos hicieron, fue brujería, y enseguida pensamos, que es que los otros, nos tienen envidia, y enseguida pensamos, que es que nos echaron cosas, para dañarnos el matrimonio, cuando estaba dañado, desde principio de año, porque usted no fue capaz, de educarse, usted no fue capaz, de aprender, y usted no fue capaz, de tener dominio propio, para decir, ok, ya entiendo, él no tiene, intenciones, ni le interesa, biológicamente, ni neurobiológicamente, no le interesa, esto, él no es con el detalle, yo sí, entonces, cuando yo aprendo eso, ya dejo de molestar tanto, lo único que le va a preguntar, es amor mío, la pregunta era, si quieren chisme, quieren chisme, chisme Marimelda, ¿cómo hizo usted? Chisme, la pregunta es, chisme, ¿cómo hizo usted, para hacer las metas, del 2020, involucrando, oígame, es que no es fácil, involucrando, a su papá, a su hijo, y a su esposo, oígame, mire, me voy a ir a viajar, con mi papá, que tiene 80 años, papá, 80 años, no, para los 80, va a cumplir, 82, papá, ¿cuántos años va a cumplir usted? 82, el 20 de enero, me ha dado 10 días, ok, mi papá cumple, 82 años, el 20 de enero, mi esposo, cumple, ay, ¿cuánto va a cumplir mi esposo? 49, ay, señor Jesús, 49 años, y mi hijo, 24 años, entonces la pregunta es, ¿cómo, planear, con tres hombres, de, tan, diferentes, edades, y cómo, lograr, llevar, a cabo, estos, viajes, planeados, es posible, o, no es posible, vean muchachas, yo necesito saber, cómo lo hiciste, ay, gracias, Ana María, me has salvado, quiero contarles, les voy a contar, pero antes de eso, déjenme, escríbanme, qué han aprendido, porque ya viene la sesión, de chismes, y voy a poner, un momentico, denme un segundito, porque voy a poner, un momentico, voy a poner una, una musiquita, y ya vengo con ese chisme, que está tan bueno, denme un segundo, un momento, y, a los milagros, enPEC, a los seis, treinta de la tarde, hora de Miami, cinco treinta de la tarde, hora de México, en este programa, cinco minutos, con la noticia, el meditino, siempre, recuerda, por seguir un punto latino y el latino va a tener la visora número uno bien por cierto, humanista todos nuestros locutores comparten diariamente contigo información que le aportará valor a tu vida y todo lo hacemos con mucha calidez digital pues nuestra misión es generar mejores seres humanos te invitamos a escuchar todos nuestros programas y en los intermedios escuchar música inspiracional todo eso para seguir inspirando tu lado humano las 24 horas, los 7 días de la semana los 365 días del año www.latinoradiotv.com te esperamos y no olvides bajar nuestra aplicación latinoradiotv.com ok bueno entonces viene la sesión de chisme que es la que más me gusta si yo necesito saber cómo le hiciste bueno primero yo llegué tengo tengo el calendario entonces ya no sé si quedó ok tengo el calendario y entonces yo voy a hacer las metas y obviamente yo quiero incluir a mi esposo a mi hijo y a mi papá en las vacaciones entonces muchachas les voy a dar varios tips porque entendiendo la diferencia entre la forma de pensar de ellos y la mía y más conciliar con tres personas de tan edades de diferentes porque es que estoy hablando de un hijo de 24 años un esposo de 49 años y una y un padre de 82 años mejor dicho lograr tener de acuerdo tres hombres más una mujer no es fácil entonces les voy a les voy a decir cómo cómo hice primero voy a hacer mis planes obviamente dentro de mis planes dentro de mis metas voy a involucrar a mi papá a mi hijo y a mi esposo tenemos que coincidir los cuatro en una fecha especial y ponernos de acuerdo con la anterioridad de los detalles quién se va a encargar yo dónde va a ser el viaje yo ¿por qué? porque a ellos no le interesa ¿qué? los detalles yo lo único que necesito yo lo único que necesito saber es apá usted va a ir a viajar cuando quiere entonces él contesta yo quiero ir apá usted vamos en enero no vamos en febrero no vamos en marzo no vamos en junio no vamos en en mayo no vamos en en junio ah en mayo sí ok preguntas claves cuando quiere viajar el primero de mayo o el 15 usted pregunta y da dos opciones si me oyó lo que tienen que hacer muchachos muchachos yo necesito que ustedes me digan si necesito saber ustedes no le dicen y cuando usted quiere no ustedes le dicen cuando quiere en mayo y él dijo sí entonces usted le dice para el primero o para el 15 él va a dar una respuesta el 15 listo 15 de mayo punto a él no le pregunte detalles de avión a él no le pregunte nada y él ¿qué quiere? quiere vuelo directo ¿por qué? porque él es un señor de edad y él quiere viajar directo sin escala eso es lo único que le da a usted yo quiero viajar en vuelo directo de Medellín a Estados Unidos ¿para cuándo? para el 15 de mayo la otra pregunta ¿cuánto se quiere quedar acá? ¿un mes? dos meses tres meses cuatro meses cinco meses por mí lo dejaría cinco meses seis meses pero adivine qué contestó él un mes un mes mi amor de regreso para Colombia el 12 de junio un mes no quiere decir un mes voy donde el otro que es el esposo le digo esposo mío ya puse de acuerdo a mi papá sí porque es que tenemos que ser estratégicas a mi papá no le interesan los detalles él solamente sabe que viaja el 15 de mayo a Estados Unidos y que se regresa el 12 de junio punto ya porque aerolínea con qué detalle hay el otro detalle que él dice es que el vuelo sea directo de Medellín a a Estados Unidos a Nueva York que él no quiere escala porque él está muy viejo y él no puede solo hacer las cosas que tiene que hacer punto ya los detalles eso los doy yo voy donde el otro el que tiene 24 años Santiago como ya mi papá viene entonces ya me quedo con esta fecha Santiago mi papá viene en mayo el abuelito viene en mayo entonces para ver si yo agendo con tiempo y usted dentro de su agenda usted por favor me reserva este fin de semana del 12 de junio el 20 de junio para que nos vamos de vacaciones con el abuelito ah listo mami y para donde vamos tengo dos usted siempre debería escoger dos sitios vamos para Puerto Vallarta o para Cancún ah me gusta más Puerto Vallarta perfecto ya ahora que el detalle que si el hotel que cuál hotel le gusta más que eso es que la habitación que si tiene cama doble que si tiene que si le dan bienvenida que si le dan champán que si la habitación queda al frente del hotel que del mar que si la piscina es privada que si es con buffet que si es con que si van los niños eso a ellos no les interesa no les interesa y enseguida va donde el esposo y le dice esposo mío imagínate que tengo este 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 Puerto Vallarta o Cancún y él siempre va a contestar siempre va a contestar una de las dos pero y tengo esta fecha que dices eso es todo lo que hay que hacer con un hombre muchachas no es tan difícil o si les pareció difícil como les pareció cuéntenme 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 cómo les pareció ese tip de opciones dos opciones o este o este o el 15 o el 20 porque si usted le dice qué mes vamos siempre le va a contestar no sé es que haga el ejercicio si o no Ana María haga el ejercicio ellos son de dos palabras tres palabras máximo así señoritas que bueno me encantó tenerlas aquí en el en la radio ya se acabó el tiempo y aquí ya se acabó el tiempo el tiempo en la radio es sagrado bueno nos vemos la próxima semana aquí en latinoradiotv.com descarga la aplicación la puedes escuchar en el programa de radio y en la próxima semana seguiremos hablando porque todavía estamos en el reto de los 45 días no entiendo a los hombres mi cerebro es diferente donde vamos a aprender muchas otras cosas con respecto a ese digamos a ese cerebro y de acuerdo a eso vamos a ir aprendiendo aquí hay muchas cosas que nosotros podemos mejorar en nuestras relaciones y podemos planear con el mero hecho de yo saber que mi esposo está incluido en esa en la compra de ese apartamento en la compra en esas vacaciones yo ya sé que vamos a largo plazo punto ya no necesito tener más información yo ya sé que el año entrante voy a estar con mi esposo porque yo ya sé que tengo dos vacaciones con él de resto usted no se estrese no le pregunte más mi amor y tú me amas mi amor y si no vamos a quedar para siempre tranquila tranquila take it easy bueno mujeres hermosas las dejo chao no no ¡Oh!